... Un par de libros en las manos, es uno o dos, el mismo autor. Hace poco nos atendía, cuando lo presentaba en Picasso, hace, no os quiero recordar, semana y media, un par de semanas aproximadamente, y a mí personalmente, me gustó mucho lo que contó a mi compañero Juan Domínguez, en fin, el tiempo más reducido, digo, tengo ganas de hablar con este señor, hablar un poco de las figuras de Baudrill, de ese exilio que tuvo el último rey nazarí cuando entregó las llaves a los reyes católicos, 1492, y que a su paso por esta provincia tuvo parada y fonda en el municipio de Laujar, eso estábamos hablando, existe todos los basamentos donde vivió este último rey nazarí, y encima de los basamentos, una urbanización, eso es fantástico, son cosas que suceden en la actualidad, y con poca vista por conservar el patrimonio y la historia. Exilio en Berbería, el título de esta obra, como digo, que presentaba hace muy pocas fechas en librería Picasso, José Luis Gil Guerrero, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ese señor es catedrático de tecnología de alimentos en la Universidad de Almería, esto es una afición, es biólogo, es farmacéutico, pero su faceta literaria, José Luis, ¿de cuándo la lleva a cultivar? ¿De cuándo escribe? Bueno, realmente he escrito de toda la vida, al principio escribía poesía, cuando era más joven, yo creo que como todo, y luego con el tiempo ya pasé a la novela. La novela concretamente comencé a trabajarla hace aproximadamente unos 15 años. Bueno, suficiente, ¿no? 15 años, sí. Y desde entonces, bueno, pues, habré escrito unas 10 novelas. La última, sí. Ya no quiero decir, la novela histórica lo que conlleva es, en fin, investigación, ¿no? Sí, en este caso sí, porque además mi perfil profesional es de investigador, de ciencia, pero he aplicado un poquito, en fin, este comportamiento hacia la novela también, y trato de investigar lo máximo posible para que las novelas que escribo tengan el máximo rigor histórico. Claro. Esta que muestro ahora, que van a ver en imagen o orologio, que es un ingenio diseñado para medir el tiempo nocturno, que funciona con velas, algo muy curioso, que ahora me gustaría que me explicase con más detenimiento, fue anterior al exilio en Berbería. Por cierto, como ven en portada, quinto finalista de los premios alfáizar de novela, ¿no? No consiguió el premio, pero sí estuvo... Sí, estuvo muy bien valorado, realmente un premio en el que hubo más de 300 participantes, y para mí fue una satisfacción el reconocimiento de la publicación de la novela y la distinción como finalista, ¿verdad? Entonces, esta novela efectivamente trata sobre un reloj de velas, transcurre una noche, en realidad, una noche en la Alhambra, el exilio de Boadil ya próximo, ¿verdad? Entonces, una noche en la que, bueno, pues, se decide entretener la nobleza nazarí, la jasa, y para ello, pues, de noche, para sus veladas, utilizaban cualquier tipo de artilugio, en este caso, un reloj de velas, un orologio. En la Alhambra hay un orologio, había un orologio que en la actualidad se puede ver en el Palacio de las Ciencias de Granada. De Granada. El reloj, como funcionaba, era... consistía en una vela, en la cual, a intervalos simétricos, había un cordón que salía de la vela, y, claro, lógicamente, la vela, la llama, al descender, iba prendiendo los cordones, los cordones se rompían, y entonces, debajo de esta vela había un mueble, y había un mecanismo por el cual el cordón, al romperse, liberaba una bola de hierro que caía, o se ponía una rampa, y cada una, por un circuito diferente, impactaba en una figurita que salía al exterior de este mueble de madera, dividido con doce caras, y salía una figurita con un poema. De esa manera, había un recitador, y en sus veladas, en la Alhambra, de noche, pues, se leían poemas acerca del significado de la vida, y en este caso, en este libro, en el orologio, hay doce poemas que corresponden a los doce poemas que Yif al-Hatif, 150 años, escribió para Mohamed V, un sultán de la Alhambra, y estos poemas eran leídos regularmente, Yif al-Hatif era un autor que se leía mucho entre la aristocracia, un filósofo muy importante, y médico también, y son poemas acerca de la existencia. Yo me encontré con que los poemas, había una traducción muy mala, entonces, con ayuda de algunas personas especialistas en lengua árabe, intenté traducirlos dándoles el sentido que un espiritualista como Yif al-Hatif le habría dado. Entonces, este libro contiene los doce poemas con una traducción que, entiendo, se aproxima más a lo que Yif al-Hatif quiso dar. ¿Y de qué hablan esos poemas? Pues son poemas acerca de la existencia, y hay reproches también al sultán, acerca de lo pasajero, de lo material, y de la búsqueda de lo espiritual. Entonces, son poemas muy típicos para una persona con un ánimo decaído, como debería estar Guadil, que además tenía en esos momentos una profunda depresión, porque analizando la letra de aquella época, los pocos escritos que hay de Guadil, se percibe claramente, con la dificultad que entraña analizar la letra en el idioma árabe, en grafía árabe, se nota perfectamente como era una persona con una depresión fortísima en aquellos momentos. En una misiva que le escribe a los reyes católicos, se ve cómo su letra refleja esa depresión tan fuerte que tenía, y se perciben otras cosas, como su profundo narcisismo, por ejemplo, su profundo narcisismo, pero también su gran depresión. ¿Has aprendido algo de árabe, José Luis, durante este tiempo? Pues un poquito, pero sinceramente necesito siempre el concurso, no se puede aprender de todo. Bueno, exilio en Berbería, año 1492, entrega de las llaves de Granada a los reyes católicos. Oye, por cierto, una curiosidad, el día que estabas en Picasso presentando el libro, hice algún comentario. No sé si esto, aquella frase famosa de Fátima, que es la madre de Patil, aquello de no llores como un niño, lo que no has sabido defender como un hombre. ¿Esto realmente fue así o esto es una leyenda? Bueno, es una leyenda. Yo creo que esta leyenda proviene de cuando el obispo hurtado en Granada, cuando el Carlos V, el emperador, cuando se casó, fue a pasar a la rambra a su luna de miel. Entonces, bueno, los entretenimientos tenían que ser constantes, ¿no? Y el obispo se dedicaba a contarle anécdotas de la vida de los musulmanes, muy recientes, ¿verdad? Porque acababan de salir. Bueno, en realidad, en la época de Carlos V todavía estaban los moriscos en España, ¿verdad? Pero le hablaba de la realeza nazarí y eso fue probablemente uno de los cuentos de esta persona por entretener a los monarcas. De acuerdo. O sea, a pesar de todo, Aisha, la madre de Boazdil, tenía realmente un carácter duro y no tenía nada de particular que le hubiera increpado de esa manera, porque seguramente lo hacía. No haber defendido el reino. Bueno. ¿De alguna forma? Era imposible. Era imposible. Era imposible. Defenderlo hubiese sido la muerte, evidentemente. Sí, yo creo que Boazdil, de alguna manera, hizo... Capitular lo más inteligente. Sí, simplemente, él quería poder y quería, de alguna manera, lo que más valoraba era la Alhambra, ¿verdad? Y lo que más sufrió. De hecho, conforme su reino iba poco a poco disminuyendo, iba siendo fragmentado, iba siendo fagocitado por las tropas cristianas, a él no le importaba demasiado. Él estaba en la Alhambra y realmente lo que le importaba era ese lujo y eso que soñaba, que fue toda su vida una constante para arrebatárselo primero a su padre, Muley Hasén, y luego a su tío, Al-Sagal. Hablamos de ese exilio, lo tenemos en la provincia de Almería. Camino de Berbería, el exilio de Boazdil el Chico, su estancia en el municipio de La Ujar. Sí, así es. Efectivamente, en este libro he tratado un poco de examinar pasajes de la vida de Boazdil poco conocido. Entonces, ahí me he preocupado, por ejemplo, de reflejar muy bien cómo fue la vida en La Ujar de Andalas, porque cuando Boazdil sale de Granada, no se va directamente a su exilio en Berbería, que era la tierra de los bárbaros, que era entonces, sino que los monarcas cristianos, de alguna manera, le permiten seguir como rey o sultán de una pequeña ta. Él escogió La Ujar, le dieron a escoger, y él escogió La Ujar porque realmente era de las más ricas, no solo por la seda, sino por la agricultura, y La Ujar era... y la fortaleza de La Ujar era quizá una pequeña alhambra. Y allí estuvo durante un año y pico, hasta que los monarcas cristianos lo convencieron, un previo pago, claro, un fuerte pago, de que se fuera. No querían aguantir en la península, evidentemente, no querían aguantir porque hubiera sido el catalizador necesario para una rebelión. Es decir, que los monarcas cristianos querían que se fuera. Es una pena porque el palacio del castillo de La Ujar está completamente derruido. Queda el basamento encima de una urbanización, y realmente es penoso, pero no se puede hacer nada. Yo creo que se derribó cuando la rebelión de los moriscos del año 1570, que tras ser vencido, se decreta el derribo de todas las fortalezas para que los moriscos no pudieran refugiarse de nuevo. Y en esa época es cuando se derriba el castillo de Jubiles, el castillo de Tabernas, probablemente, el castillo de La Ujar. Es decir, que fue una medida de seguridad. Eran lugares lógicos de estar ahí. ¿Durante cuánto tiempo estuvo la presencia de Guadil? Un año y pico. Allí murió Moraima, su mujer, y murió su hijo, misteriosamente ambos. En la novela se baraja la posibilidad de una conspiración para asesinarlo. Sí, porque murieron de una forma muy rara los dos, de una muerte muy lenta, por así decirlo, y es muy probable que haya cosas que nunca vamos a saber realmente. Pero el caso es que mueren los dos y Guadil parte con sus cadáveres. Guadil era fetichista, se lleva los cadáveres de su mujer y su hijo por toda la Alpujarra hasta Santa Fe de Mondújar, y allí lo entierra junto a los restos de todos sus antepasados que se habían llevado a la Alhambra. Él se fue de la Alhambra con todos sus antepasados, los enterró en Santa Fe de Mondújar, y allí llevó también a su mujer y a su hijo, debido a ser muy trágica esa peregrinación desde la Alhambrara hasta Santa Fe, transportando estos cadáveres, ¿verdad? Y allí dicen que la autovía que se construyó puede estar por encima de ese cementerio. Eso debería preguntar, si esas tumbas están localizadas. No, 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 se han intentado mucho y están ahí. Entonces en este libro trato esos pasajes, por ejemplo, este de la etapa de la Alhambrara, pero hay otros, me he preocupado mucho de investigar, por ejemplo, en Lucena, pues la batalla de Lucena fue el comienzo del fin por Aguadir. Aguadir se revela contra su padre, Mulejasén, quiere imitarlo, quiere demostrar que es más poderoso, se proclama Surtán en la Alhambra, y entonces el reino de Granada queda dividido. Mulejasén está en Málaga, y él está en Granada, y él tiene la ayuda de su madre, Aisha, porque Aisha odiaba a su padre. Su padre se fue con una cristiana, Isabel de Solís, que, bueno, la romina le decían, la romana, y bueno, eso no se lo perdonó nunca Aisha a su marido. Aisha debió ser una mujer bastante dura y rencorosa, influía mucho a su hijo, y su hijo, probablemente también influenciado por su madre, decidió esa aventura de Lucena, que fue su comienzo de fin, porque allí fracasó, las tropas cristianas del alcaide de los donceles y del duque de Cabra lo vencieron, lo capturaron, y ya a partir de entonces comienza completamente la descomposición del sultanato nazarí. Y me he preocupado mucho de esa batalla, porque a Guadir realmente nunca tenían que haberlo cogido en esa batalla, y siempre me preocupó cómo, o sea, me preocupó, no quise saber qué había pasado, y es que realmente donde transcurrió la batalla, en el campo de Aras, es un lugar que hay un arroyo, Arroyo Martín, y fue donde atraparon a Guadir, y me desplacé allí para ver qué había pasado, y es que efectivamente el fondo del arroyo es un fondo limoso, y probablemente su caballo cuando se metió ahí se quedó hundido, y por eso lo cogieron, si no, no lo hubieran atrapado, y hubiera cambiado la historia. ¿Has estado personalmente? Estuve personalmente y comprobé que efectivamente es un arroyo de fondo limoso, que evidentemente un caballo entra ahí y se queda atrapado como una mosca en la mía, y entonces fue la oportunidad para capturar. ¿De qué forma hubiese cambiado la historia? Hubiera cambiado, sí, porque a partir de la captura de Boazdil ya empezaron con las exigencias, lo liberaron a cambio de grandes concesiones, en fin, a cambio de tenerlo aliado contra su padre, ¿verdad? O sea que fue bastante, fue una situación bastante dura ya para los granadinos. Entonces este libro está lleno de todas estas historias, y por ejemplo también trato el tema de la muerte de Boazdil. En esto los historiadores no se ponen de acuerdo. Para uno murió plácidamente en Fez, él se retira ya cuando vende su sultanato a los reyes católicos, se retira a Berbería en compañía del hermano de su mujer, que había muerto, Ali, y se hizo un palacio en Fez, y para algunos murió allí tranquilamente, de viejo, y para otros murió en la batalla del río de los negros, luchando contra los hermanos Jarifes. Y los hermanos Jarifes habían salido de Marrakech para conquistar el sultanato Huatácida, que era el que había en ese momento en Fez, y ahí hubo una batalla muy fuerte, y para algunos Boazdil, ya con más de 60 años, participó en la batalla, y fue donde murió, en la batalla del río de los negros. Y todo este escenario, pues lo he visto, lo he visitado, y he tratado de reflejarlo fielmente en la novela. La novela histórica es lo que tiene, de poder adentrarse en la historia y visitar sitios donde ocurrieron acontecimientos como estos que tú cuentas. La verdad es que es muy interesante, exilio en Berbería, exilio de Boazdil el Chico, sobre todo, en fin, el tiempo, año y pico, como comenta José Luis, que estuvo viviendo en la Ujar de Andarax. Al margen de esto, déjame que te pregunte por tu profesión, ya que estás aquí, me llama la atención, hemos dicho antes que eres biólogo, eres farmacéutico actualmente, y hace ya unos cuantos años, catedrático de tecnología de alimentos en la Universidad de Almería, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué es esto de la tecnología de los alimentos, José Luis? Bueno, realmente es un cajón desastre para mí. Un poco de todo. Claro, porque la tecnología de alimentos es una disciplina que bebe de muchas fuentes, bebe de la química, de la microbiología, de la higiene, de la seguridad alimentaria, de la ingeniería química, es decir, un tecnólogo de alimentos tiene que saber un poquito de todo, incluso derecho. Porque tecnología de alimentos implica muchas cosas, desde la calidad de los alimentos hasta los procesos para producirlos. Entonces tenemos que conocer desde la legislación que rodea a toda esta producción hasta, bueno, pues los procesos como transcurren, por ejemplo, la seguridad microbiológica, es decir, tenemos que saber un poquito todas las disciplinas que están relacionadas con los alimentos. ¿Tú crees, José Luis, que el consumidor hoy en día sabe lo que come? ¿Sabemos lo que comemos? ¿O comemos porque tenemos que comer? Probablemente, probablemente nunca hemos sabido tan bien como hoy en día que comemos. ¿Sí? Nunca lo hemos sabido. A pesar de. A pesar de. Y yo sé que existe una tendencia a buscar alimentos poco procesados, alimentos con pocos preservantes, conservantes, existe esa tendencia, pero lo que no sabemos es cómo estarían esos alimentos sin esos conservantes. Es decir, por ejemplo, cuando a una conserva se le añade ácido cítrico es porque, evidentemente, va a impedir el desarrollo de unas bacterias. Entonces hoy comernos es una aventura. Quizás por eso la gente hoy cuando come ya no reza. Porque. Qué bueno esto. Porque antes. Ni tiene otra persona al lado que pruebe la comida. Antes cuando comía decías, bueno, me ha traído la leche, el lechero ha venido en la burra y el lechero, y yo he salido con el cazo y me ha llenado la olla con la leche que me traía en la burra. Y yo la hiervo. Y bueno, ¿y cómo estaré yo mañana? Claro. Esto yo lo he vivido de pequeño. Llegar el lechero a casa, y hervir en la leche. Claro, eso lo hacíamos todos. Hoy día confiamos ya en los procesos. Puntualmente, puntualmente existen alarmas, ¿verdad? Como ocurrió con aquellos famosos pepinos, ¿verdad? Que podían tener el coliforme y que luego era incierto o algún plaguicida que puede existir. Que no es a que exageramos porque las concentraciones que necesitan son tan mínimas que haría falta comer a lo mejor kilos y kilos de hortalizas para poder sentirlo. En la mayoría de los casos son intereses ocultos lo que hay detrás de esas denuncias. Sí, probablemente. Bueno, esa es la parte profesional de este señor. Su afición es la literatura, exilio en Berbería, la historia de Batil el Chico, el exilio, y su paso por Almería, orologio, este invento, este ingenio enseñado en un reloj de velas. Algo realmente curioso. Gracias por la visita, José Luis. Sí, yo quería decir que, bueno, los libros están a la venta en muchos puentos de España, por ejemplo, en el Corte Inglés, en Almería, lo pueden encontrar, en la Picasso, y por supuesto, en Internet, desde las páginas de las editoriales. Editorial Difundia y Editorial Alfeizar. Alfeizar. Alfeizar está orologio y Difundia, exilio en Berbería. Y realmente son aspectos para conocer de la figura de una persona que significó mucho en este país y que es un símbolo y para mí constituye alguien que en el paradigma del hombre perdedor, es del dichado. El último rey nazarí, Abdil El Chico. Gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Se llama Paola Coronas, es una pianista malagueña realmente fantástica y esta tarde va a dar un concierto dentro del ciclo Mirados del Sur, dentro de, en el Centro Unicaja de Cultura, en el Paseo de Almería. Creo, Juan Domínguez, que nos atiende amablemente unos minutos antes de comenzar. Contigo de nuevo, la última salida al exterior. Cuéntanos. Así es, como bien decías, Joaquín arranca el ciclo Miradas al Sur, segunda edición, precisamente, segundo ciclo Miradas al Sur, organizado por la Fundación Unicaja y nos hemos venido para hablar precisamente con la mujer que abre el fuego y que es la pianista malagueña, Paula Coronas. Paula, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida a Almería. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Bueno, aparte de ser la primera representante en este caso de este ciclo, también es la encargada de la dirección artística. Así es, la verdad es que es un pistoletazo de salida de lujo estar aquí en Almería en este primer concierto del ciclo y como bien indica el subtítulo Miradas al Sur, vamos a recorrer toda Andalucía, vamos a ir a todas las ciudades, empezamos hoy aquí en Almería y estaremos las próximas semanas en Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga y bueno, seguimos en Cádiz y así vamos a estar prolongando toda la gira durante este año 2018. Ya tenéis el aval de lo que fue precisamente el éxito del primer ciclo. Efectivamente, fue un año muy bueno, hemos cosechado muchísimo éxito en todos lados, los escenarios creo que también merecían la pena, el público, la acogida, el repertorio que siempre mira Andalucía, que siempre mira a nuestro patrimonio, nuestras raíces españolas y eso creo que también ha sido un aliciente muy importante para que haya triunfado el ciclo. Esperamos que sigamos con este éxito. Conviene siendo habitual los conciertos, los dividís en dos partes, primera y segunda parte, cuéntanos un poquito qué vas a tocar en la primera y la segunda parte. Bueno, hoy estando en Almería no podía faltar el homenaje al compositor almeriense Manuel del Águila, efectivamente, al que me une tanto afecto, tantos lazos de unión porque yo los primeros conciertos que vine a Almería tuve la suerte de conocerlo en vivo, me hizo una crítica estupenda la primera vez que estuve aquí y bueno, yo era una niña entonces guardo un recuerdo que es como un tesoro para mí y hoy pues la emoción de poder dedicarle una obra que se llama Homenaje a Federico García Lorca que voy a deleitaros un poquito, unos minutos. Aparte de eso, aparte de eso, el repertorio es todo español, obras de Joaquín Turina, obras de Albeni, del gran maestro Albeni, Ernesto Halster, Eduardo Kohn, también tenemos a Granados y todo este repertorio en definitiva que resurge de nuevo con la llegada de tanta emoción desde el pentagrama español con un contemporáneo que es Antón García Abril que es uno de los compositores estrella de mi repertorio al que he dedicado más tiempo. Paula, te voy a pedir un favor que lo hacemos en todas aquellas entrevistas que tienen marcado carácter musical que es en atención a las personas que no puedan venir y que quieran saber cómo es el sonido precisamente de tu piano que a ver si un fragmento de unos 30 segundillos o por ahí e insisto en atención a nuestros espectadores. Magnífico. Pues entonces, si te parece bien, te sientas, yo me vengo para acá y damos paso a ello, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien y muchas gracias por los minutos. Gracias y Andalucía, que nos sigáis siempre con este entusiasmo. Muchas gracias. Muchas gracias. Joaquín, pues todo un lujo. Paula Corona, se me ha abierto el atardecer de Interalmería Televisión. Hoy aquí, como decía, en el aula de cultura en este caso, organizado por la Fundación Unicaja. Si te parece, en el Centro Unicaja de Cultura, sin más dilación, pasamos a escuchar a Paula Coronas. Manuel de la Vila. Gracias por estar ahí, como siempre. Adiós. Gracias. 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 Gracias.